Chamarrita de la selva Río arriba, río abajo, la copia se va cantando En busca de pescadores, el silencio es como el canto Yo soy palmera en Colón En Uruguay, colegián, jangada en federación Y en Concordia, naranjal Un sauce, sauce de luna, una villa, villa guay No hay tierra como la tierra donde corre el gualeguay Pichoncito de Calandria, pelusita de Cardal ¿Qué fiesta tendrá la aurora cuando empieces a cantar? El gran pariente del mar De un tajo corto la pampa Se quedaron los hombues en colinas y barrancas Chamarrita del churrinche, el pecho color de fuego Si parece que pasara volando la flor del ceibo Un sauce, sauce de luna, una villa, villa guay No hay tierra como la tierra donde corre el gualeguay No hay tierra como la tierra donde corre el gualeguay